Hola, muy buenos días señores de Espacio Radio, queridos amigos y oyentes de este programa Historias de Cancha y hoy tenemos un nuevo programa para evocar al gran Estudiantes de La Plata de 1968, 1969 y 1970 aquel equipo de La Plata que consiguió el tricampeonato de América, una hazaña que no se podía creer de un equipo que hasta el año anterior había sido uno de los denominados equipos chicos y con un plantel que no era muy numeroso, consiguió la primera Copa de América en 1968 conformada con Poletti, Aguirre Suárez y Medina Malvernat, Pachamé y Madero, Ribaudo, Bilardo, Conigliaro, Flores y Verón en 1969 apenas hubo un par de cambios ya que entró Toñeri en la saga y Ruski en la delantera y le ganaron al Club Atlético Nacional de Montevideo 1 a 0 en Uruguay y 2 a 0 en La Plata y la tercera Copa Interamericana, o sea la Copa de América que gana Estudiantes se da en 1970 donde también apenas se producen un par de cambios y ingresan Eche Copar y un poco más, nadie más en la defensa y ganan la Copa ganándole 1 a 0 en La Plata a Peñarol y empatando el Montevideo 0 a 0 y de ese modo se consagra por tercera vez consecutiva venciendo al Palmeiras de Brasil a Nacional de Montevideo y a Peñarol de Uruguay por tres etapas consecutivas Estudiantes de La Plata fue el campeón de América, a continuación vamos a pasar un video de lo que fue la primera conquista de Estudiantes de La Plata y después haciendo reportajes que corresponden a Marcos Conigliaro y Gabriel Elbambi Flores que fueron protagonistas esenciales en las tres conquistas de Estudiantes de La Plata Gracias Aquí están los ganadores Todos aplauden Una fiesta inolvidable Los jugadores de Estudiantes de La Plata van a dar la Vuelta Olímpica Ya van saliendo Osvaldo Subelvía Y Cacho Malvernat como capitán del equipo Hola, sí, acá estamos con Marcos Conigliaro El centrofobal de las tres Copas de América de Estudiantes que nos va a decir algo al respecto Adelante Marcos, por favor Bueno, tuvimos la suerte de habernos clasificado Habiéndole ganado a Racing en las canchas de River Y pudimos entrar en la Copa Libertadores Tuvimos un muy buen desempeño Digamos que jugamos mucha cantidad de partidos Ganamos casi todos Y bueno, 68, 69, 70 Fueron las tres conquistas que tuvimos No sé si me querés preguntar algo más Sí, sí, la primera con Palmeiras, ¿no? La primera con Palmeiras, exacto Eso fue la de 1968 Un triunfo en La Plata Una derrota en San Pablo Y la gran final en Montevideo, ¿no? Exacto, exacto Tal cual Y ahí teníamos un problema con Servilo Creo que era el número 9 Que no bajaba todas las pelotas de cabeza Y ahí empezamos con la doble marca Con Aguirre Suárez y con Madero Pudimos anularlo y bueno Después la Bruja se puso el disfraz Y ganamos el partido Mirá qué bien, mirá qué bien Después viene la segunda Que van a una final contra Nacional Con Nacional de Montevideo, exacto Y ese creo que fue Lo ganamos en la cancha de estudiantes Claro, claro Dos a cero Goles del Bocha Flores Y un gol tuyo Sí, uno mío, exacto Mirá qué bien Mirá qué bien Y llegan a la tercera La tercera copa Que fue una final muy dura Triunfo en La Plata Contra Peñarol Sí Con aquel bombazo de Toñeri Exacto Y después una batalla bastante particular En Montevideo, ¿no? Sí, ahí fue bastante duro Porque ya antes del partido Tuvimos problemas con alguna gente Que se infiltró dentro del vestuario Bueno Lo que pasaba antes en la Copa Libertadores Era bastante duro Pero el equipo La verdad que tenía una confianza terrible Y bueno, pudimos sobrellevar todo eso Y pudimos ganar la tercera copa Mirá qué bien La verdad que fue un logro impresionante Porque ganar tres Copas Libertadores seguidas No ocurre todos los días, ¿no? No, no Y yo creo que ningún equipo Bueno, sí Independiente también lo logró después Pero lo de estudiante El primer equipo chico Que había llegado a campeón nacional Y bueno Y estamos sorteando Estamos sorteando La primera Copa del Mundo, ¿no? En Manchester Exacto Que primero ganan en la cancha de Boca Con aquel cabezazo tuyo Extraordinario Sí Sí, ahí la verdad que Fue una popella La verdad Lo de la cancha de Boca Realmente Un estadio que estaba completamente lleno Y fue muy importante El gol ese Porque fue el que definió un poco Todo, ¿no? También con el gol de la Bruja Ya apenas empezó el partido En Inglaterra Qué bueno Muy bien Bueno Esta gesta Esta gesta pincha Jamás se va a olvidar Jamás Siguen los logros Estudiantes Sigue ganando afortunadamente Cosas Pero Pero esa trilogía De la mano de Osvaldo Sube el día Inolvidable Sí, realmente Osvaldo fue un adelantado En el fútbol Argentino Y es reconocido mundialmente ¿No? Porque O después Podía leer Muchas crónicas De muchos técnicos Del exterior Y muchos Se asemejaban Al estilo Que había inventado Osvaldo Y fue un adelantado Un tipo que Vivió adelantado Diez años Con respecto A los demás técnicos De ese momento ¿No? Qué fenómeno Bueno Muchísimas gracias Marcos Vamos a tener Otras Otras versiones De esa trilogía Tan extraordinaria Fundamentalmente De las Copas de América Ganada por Estudiantes de la Plata Bueno Te agradezco mucho Y estoy siempre A tus órdenes Un abrazo enorme Gracias Adiós 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 Bueno Buenas noches Soy Gabriel Bambi Flores Arquero de Estudiantes De la Plata En la época gloriosa Afortunadamente En el periodo Que va Desde 1968 A 1972 Este Un ciclo virtuoso De Estudiantes De la Plata Que bueno Con mucho gusto Vamos a abordar Esa temática Y a disposición Sí Gabriel Mirá Yo quería Quería charlar Con contigo Porque sos un referente De haber estado En todas las Copas De Estudiantes Y fundamentalmente En las tres primeras Incluso la Copa del Mundo Que el pincha ganó El primer equipo chico Que salió campeón Argentino Y después Ese equipo Salió campeón De América Ininterrumpidamente Por tres veces consecutivas Sí, claro Un ciclo virtuoso Afortunadamente También Que viene De un proceso Previo Con el alineamiento De las divisiones Inferiores A cargo De un técnico Visionario Como fue Miguel Indomirielo Ahí Se fueron Formando Jugadores Inclusive Con un concepto De captación Muy importante Porque Empezaron a llegar Jugadores De todos lados De las provincias Capital federal Y demás Y bueno En un proceso integral Con la llegada De Waldo Sobelía Que hizo todo ese empalme Este Fue ese círculo Ese ciclo Virtuoso Al que me refiero Con El campeonato Metropolitano La La copa Libertadores La primera Segunda Tercera Y hasta Una Cuarta Este Con distintos Sucesos Y demás Pero las primeras Fueron Pensar hoy Este En salir campeón Tres veces consecutivas De la Libertadores de América Bueno Hoy con Con las circunstancias Es impresionante ¿No? Así que bueno Nosotros no nos dimos cuenta Este Buscábamos el objetivo Lleva Y demás Pero todo eso Traladado A nuestros días Tiene una dimensión Impresionante ¿Verdad? Sí Sí Claro Sí Están en la historia Están en la historia Porque Ese equipo Como dijiste vos La gran mayoría Pibes De las inferiores La gran mayoría Sumados a Madero Bilardo Con Igliaro Creo que no más Que esos muchachos Que vinieron De otros clubes Armaron ese Extraordinario equipo Porque tanto Vos como Alberto Poletti Que eran los arqueros Venían Venían de las inferiores Del club Con esa formación De don Miguel Que tuve el gusto De entrevistarlo A este hombre De hoy 97 años Que tiene una lucidez Extraordinaria El refundador El refundador De estudiantes De la plata Ese fue el hombre Que después Bueno Por supuesto En Palma Cono Valdo Suba el día Y demás Y esa es a lo que Se refiere La historia grande De estudiantes ¿Verdad? Sí Nosotros cuando llegaba Inno Miguel En la edición Inferiores También No había nada Era todo muy débil Y era un concepto global De la formación Del jugador De fútbol Y demás Que se fue asimilando Rápidamente Por Dios Por suerte Y bueno Empezó a dar los resultados De inmediato Cosa que Sorprendió A todo el mundo Futbolístico Pero ya venían Jugadores Para las inferiores De repito De distintos Puntos del país De capital federal Y bueno Y con un fútbol De avanzada Con táctica Estrategia Con un técnico Que arribó Estudiantes Y habían escrito Un libro Con sube el día Sube el día Con Geronazo Y Faldute Que eran Un trío De directores Técnicos nuevos Y que bueno Se recibió todo eso Y se amalgamó Y bueno Los resultados Son los que Dicta la historia ¿Verdad? Y fíjate Gabriel Que yo quería Que también enumeres Lo que fue Llegar a la primera Libertadores Porque sortearon Dos veces Dos grupos Eliminando En primera En primer término Los colombianos Y después Siguiendo Porque fue Fue muy ardua La llegada Hasta las semifinales Con Racing Sí, exacto Fue un camino Larguísimo Si me acuerdo Como bien lo mencionás Estaban los equipos Colombianos Peruanos Que eran muy importantes Peruanos Claro Bueno Sí, sí Tuvimos que Ganarle A toda América ¿Verdad? Porque suena la Compartilidad Independiente Que estaba ahí Independiente Que estaba ahí Más y menos Así que bueno Pero fue una serie Que el tiempo Le dio una dimensión Impresionante Sí, por eso La primera Fue Extraordinaria Extraordinaria Y una final Contra un equipo Fabuloso Como era el Palmeiras De Brasil Claro Además Sí, claro Además El hecho de salir Campeón Después en la siguiente Reducía un poco Si acortaba el camino Justamente por eso Había de la primera Como la Bien lo tuyo Bien lo tuyo Por ese detalle ¿Verdad? Pero bueno La responsabilidad También era mayor Porque Era llegar hasta ahí Y ya que los equipos Venían perfilados Estás tenías que Prestar con ellos ¿Verdad? Así que Sí La primera gran experiencia Por supuesto Fue Palmeiras El equipo de Brasil Que era Y lo corona Lo corona En Old Trafford ¿No? Con aquellas dos finales Contra el Manchester Que parecía un equipo Era un equipo Casi Casi un resto del mundo Porque Tenían jugadores Los mejores Venían de la Copa Venían con el jugador Stiles Bobby Charlton Y varios Y varios Del Mundial de Londres De 66 Sí, sí, sí Habían eliminado Al Benfica De Eusebio Con una goleada Y parecía Que ya eran ellos Los campeones del mundo Sin atenuantes Sí, sí Así es Así es Sí, yo viví Cuando fuimos a Old Trafford Hace unos años Ya hace tres, cuatro años Que se comandó La Copa de la Atención De la Copa del Club Del Mundo En Old Trafford Yo vi algunos elementos Ahí en el estadio En el museo Y demás Que grafican eso ¿No? Este La potencia Que era Del Manchester Contra Este Contra los equipos De Eusebio Inclusive Así que bueno Fue Fue Mirá Quiero que se entienda Esto que voy a decir Fue la hazaña De los Animals Como decían ellos Claro 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 Todo eso Fue consecuencia También Del arrastre Del 66 Claro Sí, sí La Copa del Mundo La Copa del Mundo Fue una cosa Porque ahí Hubo un episodio Con Ratin Este Que bueno Sofrió una expulsión Con un árbitro Creo que lo pensó Era Clayton Que no se entendía Y además Bueno El alemán Este Y no se Y no se quería retirar Se paró el partido Y demás Y cuando se retira Se va expulsado Ratin Por un costado En los típicos Banderines de Corner Que era la bandera inglesa Lo estrujó así Y después se sentó En la En la alfombra Que va al palco oficial Y bueno Todas esas cosas Vos fijate Que cosas no hay Para estos tiempos ¿No? Claro Por supuesto Por supuesto Pero bueno Esa fue la consecuencia Pero como Bambi Y después viene la segunda Que ustedes ya estaban Clasificados a la semifinal Que fue contra La Universidad Católica de Chile Exacto Exacto Sí, sí, sí Y la final Nada menos Y nada más Que contra Nacional De Montevideo Que tenía un equipazo Y bueno Los uruguayos Siempre estaban ahí Los líderes Fueron los primeros Este Ganadores De la De la Copa Libertadores Los primeros ganadores Y esa Creo yo Que fue La única vez Que estudiante Se clasifica Campeón de América En En la plata En su cancha Exacto Exacto Así fue Así fue Sí, yo me imagino Porque generalmente Jugamos en la cancha de Boca Claro Pero las anteriores Siempre habían sido O de visitante O en cancha neutral Incluso la del 70 Que también La del 70 Contra Hay una semifinal Nada menos Que contra River Y después una final Con Peñarol De Montevideo Sí Sí, sí Sí, por eso Era Era Una epopeya Era En el buen sentido De 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 Holística Con un equipo De mucho practicamento Y prestigio ¿Verdad? En los históricos De la Copa Libertadores Y bueno Tiene todo ese Ese ciclo virtuoso Que lo deja la historia ¿No? Sí, sí Y donde Bueno Hemos ocurrido muchas cosas Este Y bueno Después notó Que la última Fue la La experiencia Con el Fadenor Este En En Noralda ¿No? Sí, no Claro Sí Después no se ganaron Las Copas del Mundo Porque pareciera Que como que ganaron La primera Era algo muy sencillo Y para nada Fue así Porque eran partidos De ida y vuelta Contra grandísimos equipos ¿Eh? 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 Claro ¿Eh? 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 Y quedó en la historia Y quedó en la historia Y prácticamente con los mismos Con los mismos jugadores De los cuatro años ¿No? No sé ¿Quién se incorporó? Pero muy pocos Muy pocos muchachos Bueno Que yo me acuerdo Así fue Con Ruzki Y después estaba Bueno de abajo Venía Daniel Romeo Que hizo el gol Contra nacional Pañanini Exacto Si los recambios Fueron Muy pocos Paulatinos Pero Muy pocos Sí Muy pocos Pero claro No es que Estar espaciado Que van a tapar El recambio Ecuador Que sería lo normal Ahí fue Fue una maratón Este Realmente espectacular Desde el estudiante Que lo deja En la historia Hasta el 2009 Que vuelve a obtenerla Nuevamente ¿No? La comparidad Claro Claro Esa es la segunda etapa Con las otras generaciones Y después Otras intermedias También llegaron A instancias Ahí Y bueno Lamentablemente Porque es difícil Ganar A eso A eso me refiero Los otros Grandísimos equipos Que tuvo estudiantes No pudieron Concretar esta hazaña Que ustedes Los muchachos De los finales De los 60 Hasta el 70 Pudieron conseguir Semejantes Semejantes Triunfos Y quedar en la historia Grande En la historia grande Del fútbol Del mundo Sí Sin duda Siendo de esos estudiantes Bueno Estudiantes ya Con lo nuestro Con su historia Porque pertenecemos A la historia Para más Yo que Vino de De otras generaciones Establecieron Lo que hoy Es sin ninguna duda Es sin ninguna duda Una marca mundial El estudiante Es una marca mundial Sin ninguna duda Por eso Está en los albores De lograr Este Una Asociación Sin que marca En definitiva Creo yo En mi convicción El fin de la sociedad De civil Sin fines de lucro Donde hoy Todo es Este Marketing Este Y nada Tenía nada que ver Con el fútbol romántico En ese aspecto Que Que llevamos a cabo Nosotros ¿No? Porque en realidad Este Ganar una copa del mundo No significaba Económicamente mucho La verdad Me parece que Algo No se puede conseguir Eso Pero era así No No era la salvación De nadie Es el romance El romance De hacerlo Exactamente Exactamente Así que bueno Esa es La historia Esa es la historia Del club Y afortunadamente Estudiantes Sigue ese camino Sigue ese camino Bueno y al final Como historia de cancha Vamos a contar Un hecho Que sucedió En la primera Libertadores La de 1968 Donde En Perú El equipo De universitario Había maltratado Muchísimo A estudiantes De La Plata Lesionando seriamente Un delantero A manera Que no pudo continuar En ese campeonato Aguirre Suárez Se lesionó Con un grifo De la cancha Y tampoco Pudo continuar Y en el regreso De De la revancha De ese partido El padre Tiscornia Que era un cura De 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 estudiantes De La Plata Hizo entrar En los vestuarios A José Menos Un boxeador De la época Que repartió Trompadas Adentro del vestuario A todos los jugadores De universitario Y esa también Era la forma Que se Que se jugaba La Libertadores En la década Del 60 En En el partido Final Ya que seguía Aguirre Suárez Lesionado Por aquel Por aquel grave Suceso Que le sucedió En Perú Subeldía Le pidió Al médico Que lo restableciera Y le dijeron Que debía Masticar Un corcho Durante el partido Por si le seguía Doliendo la lesión Y de ese modo Aguirre Suárez Que para Subeldía Era importantísimo Pudo jugar La final En En Montevideo Contra el Palmeiras Que finalmente Estudiante Ganó 2 a 0 Y consiguió La primera Copa Libertadores Esa fue La historia De Cancha